¿Quieres disfrutar de todo el juego de PC a un precio sensacional? Pues en la descripción del vídeo tienes mi código de descuento DistaGaming para que podáis disfrutar de todos los juegos a un precio brutal. Los inmortales están patrullando las calles. Tengo que permanecer oculta a la vista. Campanas de aviso. Debería eliminarlas. Campanas de aviso. ¡Mierda! ¡Me están disparando! Quizás pueda utilizarlos para romper esa puerta. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Una talla antigua de un dios pagano. ¿Puede ser un ídolo de fertilidad? Tiene miles de años. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para mío! ¡Vamos! Pero la mayor parte de la ciudad sigue en pie. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya falta poco. La cámara de almas está al otro lado de esa puerta. Solo necesito encontrar otro trabuquete. ¡Suscríbete! No queda mucho tiempo, Lara. Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos. No puedes hacer nada más. Ponte a salvo. Ni habla. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Sobrevivimos juntos o morimos solos. Ahora vete. No importa. ¡L Bubi! Cansar Rectoها ¡Caldio! Vamos a dar en cuenta. ¡G recruits a hacer position. ¡Agen! ¡ Summer, las parencturas siempre! ¡Estamos de vuelta, weill! ¡Gracias! Ahora tengo que subir a lo alto de la torre, pero el hielo me cierra el paso. ¡Gracias! 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 Hay algo bloqueando el paso... Debe de haber alguna forma de despejarlo... No me da la vuelta... Hay algo bloqueando el paso. Debe de haber alguna forma de despejarlo. No me da la fuerza. Todavía puedo girar el trabuquete. Tal vez eso me ayude a llegar allí. Podría utilizar eso, pero a ver cómo llego hasta ahí. No me da la fuerza. 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 ¡No! No puedo orientarlo con los engranajes congelados. No puedo orientarlo con los engranajes. No puedo orientar a los ejércitos mongoles bajo el hielo antes de que pudieran invadir la ciudad principal. El asedio de Kitteth debió de durar meses. Otro peso. Bueno, funcionó la última vez. ¡No! ¡No! Un poquito más arriba. Debe de haber algo que pueda utilizar para equilibrar el brazo de la grúa. ¡No! 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 Esto debería equilibrar el brazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Clara! ¡La trinidad ha llegado! ¡No podemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!